Me enamoré de una negra Y después de una murata, la primera salió buena y la segunda fue una ingrata La primera salió buena y la segunda fue una ingrata Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de atrás Ay que ataja la luz que se va, ay que oscura no puedo mirar El hombre cuando se casa, tiene su cuenta bien en ella El hombre cuando se casa, tiene su cuenta bien en ella Pa' querer con toda el alma y esperar su recompensa Pa' querer con toda el alma y esperar su recompensa Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de atrás Ay apaja la luz que se va, ay que oscura no puedo mirar El huerto se hace el pesado, cuando encuentra que lo cargue El huerto se hace el pesado, cuando encuentra que lo cargue Yo me la paso borracho, eso no le importa a nadie Yo me la paso borracho, eso no le importa a nadie Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de atrás Ay ataja la luz que se va, ay que oscura no puedo mirar Me enamoré de una negra y después de una mulata Me enamoré de una negra y después de una mulata La primera salió buena y la segunda fue una ingrata La primera salió buena y la segunda fue una ingrata Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de atrás Ay ataja la luz que se va, ay ya pura no puedo mirar ¡Baila! ¡Baila! ¡Rico, rico! ¡Baila! 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 ¡Gracias!